En pequeños grupos, los venezolanos salieron a protestar en Caracas y distintas ciudades para mostrar su rechazo a la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, en la que asumen las competencias de la Asamblea Nacional por persistir en un desacato. En la principal arteria vial de la capital venezolana, la autopista Francisco Fajardo, un grupo de estudiantes manifestó su rechazo, impidiendo parcialmente el paso de vehículos y una actividad similar se repitió en horas de la tarde. En otra de las principales avenidas de Caracas, la Francisco de Miranda, aproximadamente 100 personas protestaron y a través de pancartas y consignas pidieron no más dictadura. Otra manifestación se desarrolló frente al TSJ, pero fue repelida por la Guardia Nacional Bolivariana y esta culminó con dos jóvenes detenidos. Voluntad Popular por su parte, partido el opositor encarcelado Leopoldo López, publicó a través de su cuenta de Twitter imágenes de pequeñas protestas en Puerto La Cruz, Vargas, Farinas, Maturín y Nueva Esparta.